Queridos granadinos, les contamos que para hoy tenemos una sorpresa espectacular. Vienen los hijos del FIAT, las monjitas del FIAT, de esta comunidad tan hermosa, que los teníamos como sorpresa para este gran evento, para hacer el recibimiento de Nuestra Señora del Monte Carmelo y el desfile de vehículos. A las 7 y media comienza este gran evento. María es por tu seguro para llegar a Jesús. Estamos en víspera de la celebración de Nuestra Señora del Carmen y hoy te esperamos en un encuentro que vamos a tener con ella en alabanza, en concierto, un homenaje, amor a la Santísima Virgen María y te esperamos. ¡Te esperamos!